Música Pues eso, pues lo que os estaba contando Hostia, Apich acaba de ponerse un micro pro y se nota Bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, Raven Gloss Históriques Hemos pasado por todas las demás casas y si me acuerdo las tendréis abajo en la descripción Si no me acuerdo, por favor recordadmelo El top de Hatch Dolls Históriques estará para febrero Así que eso, recordad que no he terminado con esto todavía Y recordemos una vez más que para entrar en el top hay que ser una figura relevante, muerta y, obviamente, Ravenclaw Vamos a darle caña a la que es indiscutiblemente la mejor casa de Hogwarts No admito discusiones, adiós Número 10 To be or not to be William Shakespeare, 1564-1616 Este señor se casó con una mujer llamada Anne Hathaway Así que, sí, podemos concluir que era inteligente Va, en serio, no es coña La mujer de Shakespeare se llamaba Anne Hathaway El tío es universalmente reconocido como el mejor escritor de la historia Y como pano Tenía una retórica súper compleja En plan que había que estar buscándole el subtexto a cada una de las frases para poder entenderlas bien O sea, he tenido el placer de interpretar un monólogo escrito por este señor Y, básicamente, qué cabrón Por no hablar de que cuando este hombre no sabía cómo expresar lo que quería expresar Pues se inventaba una palabra O una expresión entera Que en muchos casos se sigue utilizando a día de hoy Ahí le tienes Además de que la mayoría de sus historias son obras maestras reconocidísimas en la literatura Creativo, inteligente y hábil como él solo con las palabras No sé en qué casa puedo ponerle aparte de Ravenclaw Número 9 ¿Eso significa que hay un universo en el que soy más inteligente que tú? Sí, pero no solo un universo en el que estás divertido Stephen Hawking, 1942-2018 Llevamos dos señores ingleses seguidos Tres y contamos la portada Y hay más Este es un tío al que el médico le dijo que le quedaban dos años de vida Y dijo, vale, 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 pues voy a dedicar esos dos años a buscar y a divulgar conocimiento A descubrir todo lo que pueda sobre el universo Si eso no es Ravenclaw, yo no sé qué cojones deciros Aunque bueno, lo gracioso ahí es que le dijeron que se iba a morir en dos años En 1963, que ese es el año en el que se estrenó el Doctor Who clásico Y se murió el año pasado Para que os hagáis una idea de cuándo fue 1963 No fue hace dos años En fin, aquí lo importante es que el tío escribió una tesis doctoral Basándose en unas ideas en las que también basaba el resto de su trabajo Toda su carrera estaba centrada en esas ideas Y cuando descubrió que estaba equivocado Lo reconoció y cambió de rumbo Una mentalidad tan científica como Ravenclaw Además que podía ser bastante ingenioso Número 8 Tsushima Shuji, a.k.a. Dasai Osamu 1909-1948 Sip, en Bungo Stray Dogs, acertaron con su casa de Hogwarts Dasai era un escritor polémico No tenía miedo de adoptar ciertas ideas que al resto de su sociedad no le hacían demasiada gracia Fue torturado por pertenecer al partido marxista de Japón Y el tío se mantuvo firme en sus convicciones Porque no se habían encargado de intentar convencerle de lo contrario, la verdad Eso es sinceridad intelectual, tío, eso es ser racional Como uno de los escritores japoneses más reconocidos de su época, por supuesto, tenía un gran manejo de la palabra y mucha creatividad El problema viene cuando tenemos en cuenta que la depresión es común en artistas Raidenclaw Y aquí estamos hablando de un tío que intentó suicidarse por primera vez a los 20 años Y que luego lo volvió a intentar una vez que yo sepa y que luego lo consiguió a la tercera, que yo sepa Porque igual hubo más intentos y yo no lo sé, o sea, no sé Así que digamos que encaja en el perfil Número 7 Stanley Kubrick, 1928-1999 ¿Habéis visto esa foto? O sea, mirad a ese capullo Ese cabrón lleva trabajando 8347 horas seguidas para realizar su idea y no va a parar hasta hacerlo Era conocido sobre todo por ser un perfeccionista Una vez, grabando El Resplandor, hizo repetir un plano 127 veces Hasta que salió como él quería Que Jack Nicholson no se lo cargara a la vez número 42 es un misterio Pero es eso, típico Raidenclaw que tiene que tener control absoluto sobre sus proyectos creativos ¿Sabéis ese cabrón que os ve diferir en lo más mínimo de cómo él cree que deberían hacerse las cosas Y os dice, venga trae que tú no sabes, ya lo hago yo? Ese era Stanley Kubrick Lo cual es uno de los atributos más capullos de Raidenclaw En fin, también fue descrito en varias ocasiones como loco, excéntrico, solitario, maniático, frío... Así que sí Número 6 Este elemento es obvio que posee un poder terrorífico Un poder capaz de afectar a tejidos sanos como los míos María Salomena Sklodowska Curie, a.k.a. Marie Curie 1867-1934 En 1891 no había muchas mujeres que fueran a la universidad Porque para el papel que tenían en la sociedad en esa época, pues no se consideraba necesario Pero Marie Curie no era la mayoría de las mujeres Marie Curie era más en plan, pues yo no comparto las ideas de esta sociedad Y voy a estudiar, y voy a saber, y voy a comprender Desafió la mentalidad del mundo en el que vivía Para estudiar física, química y matemáticas ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Esta mujer era una intelectual, ¿vale? O sea, era una científica Era una Raidenclaw De hecho, la causa de su muerte fue investigar una cosa que la jodió por dentro Así que sí Les Raidenclaw al parecer también mueren por su raidenclawismo Esa no es una característica exclusiva de Gryffindor Uff, tenemos algo en común con les Gryffindor Uff Número 5 Johans Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart A.k.a. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 No me sabía su nombre completo de verdad ¿Qué cojones? O sea, no sabía que había otro nombre completo ¿Qué coño? Este señor es considerado uno de los mayores genios musicales de la historia Y escribió una canción titulada Lámeme el culo en si bemol mayor Le iba el humor escatológico Pero sí, tiene merecido el título de genio O sea, el tío compuso su primera sinfonía a los 8 años También fue el primero en escribir una ópera cómica en alemán Y sé que por lo menos os suena el título Las bodas de Fígaro Cuando escribes comedia En alemán Y alcanza el nivel de fama y repercusión de las bodas de Fígaro Mereces una medalla Una medalla en la que ponga Ravenclaw honorífico ¿Habéis oído cómo suena el alemán? O sea, hay que ser un genio para hacer que suene gracioso ¡Wolfgang Hosten! Número 4 Nerón Claudio César Augusto Germánico 37 después de Cristo 68 después de Cristo Eres injusto César Augusto Nerón era un hombre muy dado a las artes Que probablemente de hecho se habría dedicado al teatro o a la música Si no le hubiera tocado ser emperador De hecho sus últimas palabras fueron ¿No? ¿Qué artista muere conmigo? Alguna vez que tuvo que huir de Roma El destino que eligió fue Grecia Para seguir cultivándose en las artes Y tenía cero interés en todo lo que fuera militar y bestia y bruto Y bueno, incendió Roma Y él estaba en su pueblo natal Puede que tocando el arpa mientras ardía la ciudad Pero detalles, detalles Ravenclaw sigue molando Sí, vale, vamos a la parte chunga El tío era frío y calculador cuando tenía que serlo Que mató a su madre, tío Su madre iba a matarle a él Y él la ordenó matar dos veces Porque la primera vez sobrevivió Y consideró mantener la cabeza fría Y casarse con una mujer a la que odiaba Porque si no el pueblo se lo cargaba Al final decidió cargarse a la mujer Número 3 Para él el amor es aquel impulso Que lleva hasta el conocimiento de la idea de belleza Platón 427 a.C. 347 a.C. ¿Sabéis el mito de la cueva? Pues ya está, ese es mi argumento Si no lo conocéis Básicamente es un ensalzamiento del mundo de las ideas Buscadlo Haced el Ravenclaw por una puta vez en vuestra vida, coño Abrazad el mito de la cueva de Platón Para buscar lo que cojones es el mito de la cueva de Platón En fin, en cuanto que te haces filosofa Ya tienes todas las papeletas para ser Ravenclaw Requiere razón, intelecto, individualismo Pensar fuera de lo que te han enseñado Por ejemplo, en una cultura politeísta Platón concluyó a través de la razón Que Dios era uno y perfecto Y cuando digo que Dios era uno y perfecto Recordemos lo que es Zeus Aquí todo el resto de Grecia Adorando a un violador cambia formas Y este en plan Zeus no puede existir porque Dios es perfecto Y a pesar de ello Usaba bastantes mitos a la hora de enseñar O sea, el de la cueva no es lo único Así que el tío era creativo Número 2 Qué misterioso prodigio ¿Creéis que se esconde bajo el suelo Para que todas las personas, animales, objetos y esclavos estén sobre él? Hipatía 360-415 Otra filósofa Porque por supuesto Esta mujer era una de esas personas capaces de decir Mira, voy a hacer este experimento Y va a pasar esto, esto y esto Y equivocarse Y luego decir Hostia, qué guay Bitch, escúchame Que me he equivocado O sea, hay algo Tiene que haber algo Que o yo o todo el mundo entiende mal O sea que ¿Qué será ese algo? Hay que investigar ¡Cómo mola! ¡Qué emoción! Ese hambre de conocimiento Y esa razón pura Ni siquiera manchada por el orgullo Solo puede ser Ravenclaw De hecho es más Ravenclaw que Ravenclaw Porque Ravenclaw era orgullosa Y mientras que morir por tus convicciones Tiene su parte Gryffindor En este caso no No estuvo luchando contra nadie ni nada O sea, simplemente tenía unas ideas propias Que no le gustaban mucho a la gente Y un día la pillaron por la calle y la mataron Igual decir solo la mataron es suavizarlo un poquito Pero... En fin, eso Que ahora mismo está en el cielo de las Ravenclaw Rodeada de águilas Número 1 Ser Isaac Newton 1642-1727 Newton era el clásico Ravenclaw Freaky, extravagante, socialmente inadaptado Y con una mente maravillosa Capaz de hacer grandes avances científicos Y a la vez creer en la alquimia Una vez Y quiero que tengáis en cuenta Que en el momento en el que transcurría La historia que os voy a contar Newton tenía 25 años Un amigo le dijo al Isaac este Oye, ¿tú serías capaz de explicarme Por qué las órbitas de los planetas Tienen forma de elipse? ¿Por qué no tienen alguna otra forma? Y el Isaac dijo Que si te lo puedo explicar Te vas a enterar de si te lo puedo explicar Dame un tiempo Dame un tiempo que ahora mismo no sé Pero dame un tiempo Unos meses después Newton vuelve diciendo Toma explicación, ahí la tienes Que ¿Cómo lo he descubierto? Pues he tenido que diseñar una nueva forma de calcularlo Se llama cálculo integral y diferencial He oído historias de terror Sobre gente en la universidad Pasando cuatro años Intentando entender esa forma de cálculo Y este cabrón Se lo sacó de la manga como si nada Y con esto hemos terminado ¿Estáis de acuerdo con mi top? Si no lo estáis Dejad abajo en los comentarios Que habríais cambiado Vida larga y próspera Y en la friki batalla de hoy ¿Quién era más rey de Encló? Leonardo Da Vinci Contra Nikola Tesla Comentad abajo Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y dale a favoritos Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y suscríbete Vota el vídeo Vota el vídeo